hola como estan? aqui andamos haciendo un nuevo video de cocina ya que tenemos bastantes dias sin hacer videos de cocina aqui andamos cocinando con el copa jerry, voy a preparar una almoharra ya la tengo lista ya le puse sal ahora pues aqui vamos a ponerle harina, mi copa jerry me va hacer el paro de hacer una salsita de molcajete lo que yo hago y el arroz y todas las mojarras y si cocinamos con música y una de las nuevas pronto pronto se viene la bolita pero bien bolita ya quedo lista ya pronto para una semana o dos vamos a estrenar, quiero un millar aqui ya esta, he hecho esto no le cuento la tete no le cuento la tete pero ya esta bien caíste la cazuela ya desde rato la tete se llena lumbres lo único que tiene es que cuando las mojarras y nos quita el instinto aceite para que la doy bien, para que el quiegue hasta arriba instinto aceite ahora el arroz le vamos a usar arrocito le vamos a usar arrocito tambien este morcito bonito y asi suena si si prejuicio si 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 bien bonita, voy a subir la página al grupo y a la nueva voy a subir el que el que veía el arrozito el arroz ya estaba lavadito ya lo tenía listo, lavadito para que no vayan a decir este no lo lavo, ya lo tenía lavadito para hacer el video fue más cortito para hacer el video más cortito como aquí a la mojarra ya le había puesto este ya le había puesto yo la sal y y ahorita nada le puse la harina ahí va se ve bajado al alumbre pero ahí va es lo que se dura la mojarra compañeros si quieres ya viento final ahí va el grisador de la mojarra va a usar a preparar aquí va algo que me gusta bastante sale por un lado adentro ya la mojarra a ver el tomate está le falta si le falta un poquito chipotle y vamos a ponerle mayonesa vamos a ponerle mayonesa un rique y vamos a meterle un ajito y se me pasaba como le decía a mi papá le aventaba unos ajitos aquí cuando estaba dorando la mojarra y también le aventaba unos pedacitos de cebolla también le ponía unos pedacitos de cebolla unos ajos y unos pedacitos de cebolla para que la mojarra agarre buen sabor y pues vamos a ponerle un poquito de sal ahí está vamos a ponerle sal agua vamos a ponerle un poquito de agua hace falta aquí no voy a ponerlo porque hace falta aquí también un ave recio vamos a ponerle el arroz para que no se los quemen ahí está ahí va quedando pues si vamos a preparar esto ya hasta que ya van más avanzados continuamos con el video ahí va quedando ahí va quedando la mojarra miren nomás que chulada que chulada esta cebollita solamente se la puse para que agarre sabor también los ajos ok así que se las ven quemaditas es solamente para que agarre el sabor ahí va quedando aquí la voy a la cazuela así para que la quise se la mete ya la mojarra ahí está no y se me olvidó hacerle algo a la mojarra se me olvidó ponerle a las carreras y pues ya traía mucha hambre pero siempre me gusta hacerle tres rayitas o como gusten decirle o cortarle tres rajadas por cada lado a la mojarra para cuando es dorada como ahorita que la estamos aquí dorando para que quede más todavía más doradita más frita como le quieran llamar cuando es en caldo pues la sabía está chino pero de todo le puse mucho aceite y la clama está todo lo que da se va a dorar bien bien doradita pues ya quedaron las mojarritas ya quedaron las mojarritas miren nada más que chulada y el chilito de molcajete ya se aventó aquí el compañero vamos a meterle uno de chilito de molcajete vamos a meterle así vamos a comer así vamos a comer vales 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 a ver le vamos a poner un pedacito de de la canción romántica a mi compa gama composición del compa gama se llama cuando te toca te toca próximamente también video oficial de grupo sin prejuicio papá Jerry vas para y pon un poquito la rola para que la gente la escuche una probadita ay no más papata estamos aquí preparando una mojarra pero una escuchadita y el chilito de aceite no tienen que matar tú me tuviste y a tus años con tu orgullo ay papá te encarnaste de cambiar nuestro futuro pero no del todo es malo recordemos que todo pasa por algo primero vamos a comer eh que todo pasapeluras no soy muy buen cocinero pero ay le hacemos la rochita esta es para mi compa Ubi vamos a preparar a su gusto es el viejo y pues aquí estamos haciendo este video para presentarles las rolas estas que se vienen nuevas cuando te toca te toca y la bonita pero bien bonita ahí estás ahí estás compáñense nomás una probadita ahí para todos ustedes pero primero va a salir primero vamos a estrenar la gordita pero bien bonita por unas dos semanas yo creo más o menos video oficial después se viene esta rolona también y la historia de las burras ya se está quedando lista también ya pronto vamos a grabar el video oficial para todos ustedes pura canción inédita de Grupo Sin Prejuicio ya después también vamos a grabar algunos covers bonitos ¿sale? así que estamos aquí les dejo este video de cocina de locura patas peludas y mostrándoles las rolas que se vienen nuevas ahí estamos bendiciones para todos puros grupos Sin Prejuicio ¡Gracias! ¡Gracias!